Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola, amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, ustedes saben, ya no acostumbrábamos a hacer spoilers de Boku no Hero Academia, pero este capítulo es un capítulo muy triste para nosotros, pero creo que muy feliz para otros. Y tenemos uno de los eventos más impactantes de Boku no Hero Academia en mucho tiempo. Y sí, ya iba el spoiler. Bakugo ha muerto. No está... Bueno, sí, o sea, se detuvo su corazón, escupió sangre. Bakugo está muerto. ¿Podría revivir? Tal vez. Tal vez podría revivir. No estoy muy seguro. A ver, Horikoshi podría arrepentirse. Debería de poder de alguna manera, no sé. Pero por ahora, Bakugo está muerto, ¿no? Oficialmente, si le preguntan a alguien que ha visto los spoilers, Bakugo está muerto, su corazón no late. Vemos una viñeta terrible. Sí. Entonces, bueno, vamos a platicar de los spoilers de este capítulo y dejen sus me encanta o me entristece en los comentarios. Dios mío. Pero bueno, el capítulo 362 está titulado La luz se transforma en lluvia. No sé a qué hace referencia tal vez de ha comenzado a llover, ¿no? Exacto. Ay, no, no, no. Qué feo. Pero muy bien, vamos a comenzar ahora sí con lo que se nos dice en el episodio. Como recordaremos, en el capítulo pasado nos habíamos quedado en que Tamaki había preparado un súper ataque que lo iba a lanzar a Shigaraki. Uno de los ataques que nos dicen que técnicamente es de los más grandes y poderosos que hemos visto actualmente en Boku no Hero Academia. Y la verdad es que se notaba porque era un cañón increíblemente grande. De hecho, incluso el capítulo comienza viendo cómo es que Tamaki tiene flashback acerca de sus compañeros como si estuviera tomando el poder de ellos para lanzar este ataque y tener esperanzas de hacerle algo a Shigaraki. Pero lamentablemente, a pesar de todo esto y de que nos confirmaron que sí, es uno de los ataques más poderosos, no logra hacerle nada a Shigaraki. O sea, no importa lo increíblemente poderoso que fuese el ataque de Tamaki, no logró hacer nada. Y eso la verdad es que es muy sad. Porque dentro de todo, igualmente, Shigaraki le menciona a Tamaki que si en serio esperaba que le hiciese algo con eso. Y la verdad es que es muy sad ver que a pesar de todo su esfuerzo, es decir, del esfuerzo de los tres grandes juntos, no lograron hacerle algo. No sé, qué sad. Sí, la verdad es que esto me suena impresionante porque, como se dice, es uno de los ataques más poderosos que hayamos visto. Y no sé, pero yo supondría que por lo menos un puño de Deku sí se equiparaba. Entonces, no sé qué va a hacer Deku cuando llegue si Shigaraki tiene tal resistencia. Vamos a ver, a lo mejor el ataque no le pegó de lleno, a lo mejor, y no le dio al cuerpo principal y se fue por otro lado. Pero si no, o sea, qué tanto vas a hacer roto a Deku para que sus puñetazos sí le hagan efecto a Shigaraki. Y este cañón, que es de los más poderosos que ya se han visto en la historia, pues no. Sabemos, a ver, estoy consciente de que Shigaraki está completamente roto, lo sé. Pero una raspadita, sí, una marquita, ¿no? Una cicatriz que se le quede de recuerdo de Tamaki. De hecho, ¿sabes? Con eso que comentaste de los flashbacks, yo había visto en un spoiler que al parecer alguien iba a morir en este capítulo. Y cuando empecé a leer de los flashbacks y demás, dije, es Tamaki. F por Tamaki. Lo sospechaba, a ver, dije, creo que sí, Tamaki es como el más acertado para morir. Pero no fue. Es que, literal, no te esperas lo que va a pasar, pero bueno. Cuando todo parece normal para Shigaraki, vemos que Bakugo se levanta. Y nos dicen que comienza a moverse a una velocidad realmente impresionante. Tanto así que el mismo Shigaraki no puede seguirle el ritmo. Es decir, Bakugo se está moviendo tan rápido en este punto que él no puede hacer nada para detenerlo. De hecho, aquí un aspecto que importa también es lo que vimos en el capítulo anterior o hace dos capítulos. No me acuerdo cuándo. Que es que Bakugo no dejaba de observar a Shigaraki y cómo se movía su cuerpo. Entonces, creo que a pesar de que Bakugo se esté moviendo a gran velocidad, parte de esta sorpresa de Shigaraki es que también lo tiene bien leído Bakugo. O sea, lo ha analizado y sabe cómo se mueve. Por eso Shigaraki se siente más impotente, al menos durante este punto. Pero bueno, en medio de todo esto es que recibimos una explicación de lo que está sucediendo con su queer que en este momento. Ya que al parecer Cluster tiene un efecto el cual le permite a Bakugo crear explosiones en su cuerpo. Y es por eso que está logrando moverse tan rápido. Pero bien, de esta manera es como se nos dice que Bakugo mientras pelea también está pensando si puede seguir con Deku. Y desde este momento creo que ya empezamos a ver lo que se avecina. Ya que se está preguntando un clásico de los que se van a morir. Es decir, está extrañando ver a su mejor amigo, ¿no? Ya, 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 ya no puedo. Pero bueno, pasando con Shigaraki, observamos que él dice que se siente incómodo. Porque a pesar de no estar enfrentando a alguien con el One for All, está teniendo problemas o algo de complicaciones. Entonces esto lo sorprende demasiado. Aunque aquí va la pregunta, ¿realmente Bakugo no está utilizando el One for All? Ya que como recordaremos, si canonizamos la segunda película de Boku no Hero Academia. Técnicamente Bakugo fue portador del One for All. Cosa que nos sorprende un poco y nos hace teorizar si realmente esta película va a cobrar relevancia aquí. Sabemos que muchas cosas que han pasado en la película, o al menos varias, se han representado en el manga. Y de hecho, algo que tienen las películas de Boku no Hero Academia es que siempre se ubican en puntos de la historia en donde sí caben. Es decir, podría haber pasado porque realmente en el manga no se nos mostró. Ya tuvimos el ejemplo de Star on Stripes, que fue la chica que salvaron en la primera película. O sea, todo parece estar conectado. Incluso en el manga se nos muestra el flashback de esa misma película. ¿Será que realmente Bakugo en este punto utilizará el One for All debido a que le quedaron algunas brasas de aquella batalla de la segunda película? O sea, yo digo que la verdad sí lo está utilizando. O sea, para mí están tomando como canónico lo que sucedió aquella vez y Bakugo realmente logró utilizar un poco del One for All en este punto. Sí, la verdad es que también yo hace dos capítulos, cuando se nos muestra la mirada de Bakugo enfocada en Shigaraki, observé esos cuadritos o esas pupilas como estrelladas que se mostraron cuando Bakugo activa el One for All. Entonces, podría ser. Todavía no hay confirmación ni nada por el estilo, pero podría ser. De hecho, se nos muestra en este punto que Bakugo está muy conectado con el One for All, ya que vemos como Shigaraki o All for One reconocen a Bakugo o hace que recuerden al segundo portador. Que también, como sabemos, tiene una similitud enorme con Bakugo. Incluso tiene la cicatriz ahí. No sé, no sé. La verdad es que este es un misterio. Como dije, todavía los spoilers no están claros. Falta ver el capítulo el día viernes, que como siempre traeremos la review. Pero es que está muy intenso todo esto. Por otro lado, otro aspecto también muy importante es que vemos que Bakugo se encuentra frente a frente a Laura de All Might, que también se encuentra dentro del One for All. Lo que una vez más nos hace conectar esta teoría. Es decir, Bakugo está usando el One for All de alguna manera. Y esto es factible debido a que fue portador alguna vez. Entonces, es como cuando Deku y All Might seguían teniendo el One for All ambos. Bakugo obviamente en este punto solo tendría las brasas o algo por el estilo. Pero bueno, es posible. De hecho, la misma idea de que Bakugo esté conectado al One for All nos dice que en caso de la muerte de Bakugo, todavía podríamos ver su reaparición ahora en el One for All apoyando en la batalla final a Deku. ¿No? Como uno de los portadores. Exacto. Imagínense a Deku usando las explosiones como ataque final. O sea... Pero qué feo sería. Porque imagina, imagina que Deku todavía no llega al campo de batalla, ¿no? Pero dentro de su mente escucha la voz de Bakugo. Ah... O sea... ¡No! ¡Ay no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Sí, la verdad es que está terrible esta parte, ¿no? De hecho, justo ahora estamos hablando de que Deku tal vez le podría faltar potencia por el poder de Shigaraki. Pero si al Smash con Fallin y demás le aumentas las explosiones de Bakugo, a ver, Deku va a estar más roto de lo que de por sí estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Estos solo son teorías, como dije, no hay nada confirmado. Pero bueno, continuando con el drama de todo esto, observamos que Bakugo al parecer se da cuenta de lo que ocurre. No sé, de que se está muriendo o algo así. Y dice que su mayor arrepentimiento es que All Might no le firmara su tarjeta. O sea... No, ya no puedo más con esto. Vámonos, vámonos. Yo ya... Corta el video, Liz. Ya no quiero hacer esto. Pero bueno, mientras todo esto ocurre, supongo que Bakugo hace muchas cosas pros o hace aperturas para el resto. Porque después se nos menciona que los tres grandes y Mirko atacan en conjunto a Shigaraki. Supongo que lo dejó un poco desarmado Bakugo. A ver, si se va a morir, que sea de la forma más macha posible. Así que afecte a Shigaraki. Y por lo que hemos visto hasta ahora, sí le hizo algo. O sea, Shigaraki se está viendo parcialmente afectado, ¿no? Pero bueno, posterior a todo esto, se nos diste que al parecer en la ciudad se detecta un aumento en la temperatura. Que puede ser producto de esta explosión o este ataque final de Bakugo o algo por el estilo. Sí, sí. También hay una toma a los padres de Bakugo. O sea, ¿puede ser más cruel? O sea... O sea... Ya, no. ¿Acaso Horikoshi tiene corazón? Pero mira, es que vuelvo a un punto muy importante viendo esta situación. ¿Realmente podrían considerar que los héroes ganaron si es que Bakugo muere en este punto? Ya que no es cualquier héroe. O sea, si se muriera un héroe veterano, les dolería a todos su muerte. Pero todavía podrías tomarlo como una victoria. Ya que era un héroe. O sea, ya había vivido más o menos su vida. Y él decidió servir por su cuenta a todo Japón. Pero en este caso es diferente. Ya que es un estudiante el cual apenas se estaba preparando para ello. Y más encima ni siquiera es como los tres grandes que son del último año. Es del segundo año. Ni siquiera logró entrar al segundo año todavía. ¿Entiendes lo que es eso? Sí, como para qué mandas a uno de esos a la batalla final, ¿no? Sí. Bueno, porque andaba en el deseo que quería. Bueno, exacto. Pero sí, o sea, ya lo tuvimos anteriormente con Aizawa. Diciendo, alguien salve a Bakugo, por el amor de Dios. Alguien salve a mi muchacho, no, no, no. Que tiene que seguir luchando por convertirse en el héroe número uno. No, a mí sí me duele. A ver, hay mucha gente que quería que se muriera Bakugo, pero sí duele, ¿no? Sí, ya no quiero. Pero bueno, regresando al tema que propones, yo quería ver a Deku llegando al campo de batalla y diciendo, todo está bien, porque yo estoy aquí. Exacto. Y ahorita, ¿con qué cara, Deku? ¿Con qué cara me vas a decir eso? Y con una sonrisa. Es que no puede, ¿no? No se puede, simplemente no se puede. Si Bakugo muere, Deku no va a poder hacer eso y yo quiero que lo haga, ¿no? O sea, ya le dije a Horikoshi, mandé mis peticiones, quiero esa escena, Horikoshi. No sé cómo le vas a hacer, no me importa qué hayas planeado en tu arco. Me pones la escena, ¿no? Sí, sí, claro, claro. No puede morir Bakugo por eso, más que nada por eso. Y es que miren, porque sí, mientras Bakugo estuviera herido, todavía Deku podía llegar y hacer esa escena. Luego ver a Bakugo y enojarse un poco. Pero todavía tenía sentido que pudiese llegar así y todos estuvieran alegres. Pero si se muere Bakugo, eso va a estar mal y ninguno va a poder ponerse feliz, incluso si ven a Deku, porque uno de sus compañeros ya murió. Y no se puede. Pues no sé, a ver, como dije, bueno, no terminé de decir, pero básicamente lo que se nos explica es que después de que todo esto ocurrió, a Bakugo se le detiene el corazón, muerte confirmada, y empieza a escupir sangre. De hecho, hay una escena bestial de Bakugo muerto, literalmente, y con esto terminamos el capítulo. Lamentablemente, dos semanas hay que esperar. John, ¿por qué nos haces esto? Dos semanas para el regreso. Dos semanas nos quedamos con la duda de si Bakugo se murió. Bueno, técnicamente. Pues es que sí se murió. Bueno, si va a revivir. Exacto. Porque yo digo que sí revive. Que va a llegar a caminar y le va a dar. ¿No? No sé. Puede ser. No, yo la verdad es que esta conexión con el One for All creo que por ahí puede estar su regreso. Ya sea que, no sé, la esencia de Old Ma y se le vaya a él y agarre su perfuera o algo. No, y es que ¿sabes qué va a ser lo peor ahora que me pongo a pensar? Si se muere Bakugo, Deku llega y lo ve, obviamente se va a culpar por lo que sucedió. Porque si él hubiera estado ahí desde un inicio, si él no se hubiera dejado llevar por Toga, todo eso no hubiera pasado y Bakugo seguiría vivo. Así que sin duda alguna, si eso sucede, Deku ya no va a poder. O sea, ya no va a poder seguir así porque toda la culpa va a recaer en él o al menos eso es lo que él va a sentir. Toda la razón Liz. Yo también creo en lo que dices. O sea, fue culpa de Deku. Deku es el culpable. O sea, estás, a ver, te vas a enfrentar al villano más grande de todos y una niña con Q. Bueno, sí está rota, la verdad. Sí, sí está rota. Pero en ese momento solo te jaló con fuerza humana. O sea, no me vengan, se distrajo, Deku se distrajo. Básicamente eso pasó, se dice. Si te jala una niña con fuerza humana, tú con One Pro la revientas y la sacas al otro lado, ¿no? O sea, estás en una guerra, te pueden atacar de cualquier lado. Obviamente, sensación de peligro no le funcionó. Sí, pero, a ver, piensa con tu cabeza también, Deku, ¿no? Y sí, sería culpa de Deku que Bakugo muriera. De hecho, todo el escenario que los héroes estén tan en contra de las cuerdas es por culpa de Deku. Que al final, ni contra Himiko Toga ayudó. Deku no ha hecho nada en la guerra todavía, ¿no? O sea... Sí, exacto. Entonces, sí, sería su culpa. Por eso, espero que no muera Bakugo. Bueno, ya murió. Pero espero que entonces murió y sobrevivió. Exacto. Pero ya veremos qué es lo que pasa. Sé que muchos sí quieren que muera Bakugo, es posible. No lo niego. O sea, ya está muerto. No, no quiero, chicos, no. Pero no sé, déjenme en los comentarios qué les parece la muerte de Bakugo. ¿Creen que Horikoshi realmente tenga el valor de dejarlo muerto? Porque se le va a venir un hate. Porque sé que los fans de Bakugo explotan, ¿eh? Sí, algunos son un poco intensos. Tal cual como él. Son intensos como Bakugo. Entonces, pues vamos a ver. Pero Horikoshi puede hacer lo que quiera. Obviamente, esto daría un toque de seriedad enorme. Como dije, se podría recomponer un poco si al final Bakugo se une al One for All y pelea junto a Deku. Imagínate en la batalla interna que todos suponemos. Bakugo derrotando a Shigaraki, dando todo. Incluso tal vez salvando a Tenko Shimura, que vimos que estaba ahí, ¿no? Pero es que está ahí algo feo, ¿no? Sí, está feo, pero también podría ser. Y reconocería, ahí sí reconocería el valor de Horikoshi de dejarlo muerto. ¿Va a pasar? No lo sé. Es que me vienen recuerdos de Chainshauman con esto, pero... Pero bueno, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. La review completa el viernes, pero teníamos que hablar de esto. Teníamos que platicar, dar nuestra opinión, sacarlo de nuestro sistema. Y bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Así que espero que estos spoilers les hayan gustado. Aunque los hayan puesto tristes. O que los hayan puesto... Igual, espero que les hayan gustado. Recuerden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarnos en los comentarios su opinión sobre los spoilers. Y también compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.